Acá sale todo, toda la producción, todo el elenco, letras de cámara Muy bueno, dale espejo, que falla, por dios Muy bien, ¿todo bien? Todo bien ¿Cómo se la rasca el portero? ¿Sí? ¿Te diste cuenta? El portero se la rasca, estamos en Monroé Lleva la llave, y nos vamos a Bariloche